Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para esta semana con el tarot para el signo de Capricornio y con las cartas también, con la baraja gitana, para vamos a ver las energías, lo que le depara, lo que le resuena y lo que le va a favorecer sobre todo en esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal de Rosa de Jericó y siempre os invito a suscribiros porque es súper importante que estéis suscritos. Vamos a ver qué quieren decir el tarot para vosotros, para los amigos de Capricornio y para las amigas de Capricornio. Buenas tardes, ¿estáis todos bien? Vamos a ver vuestras energías, vamos a ver Capricornio, qué quieren decir estas cartas para vosotros. Vamos a ver. El 10 de espadas y el colgado. Bueno, verás, tú aquí has tenido como una sensación o alguien te ha hecho tener una sensación pues de un poco de rota. Porque la carta del 10 de espadas es estar tocando fondo y tener la carta del colgado, que es una carta negativa, es decir, estoy tocando fondo pero tampoco estoy saliendo mucho de ese fondo, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que la carta del colgado nos habla de una carta negativa, una carta que quizás a lo mejor por tu RR, quizás también, puede ser que te hayas visto en esta circunstancia, también puede ser. La carta del mundo y la carta del as de oro, os quiero que lo veas. Esta carta nos habla del mundo y el as de oro nos habla de que todos los caminos están abiertos. No tengas pena, no tengas miedo, porque si quieres ir detrás de ese trabajo, porque si quieres ir a enderezar esa relación que tenías un poco rota, lo vas a conseguir. Y aparte de eso, viene una llama muy grande, que es como te diría un campo abierto, toda la llena de soles para ti, que representa lo que es la economía. Aquí viene un cambio de trabajo que te puede hacer mucho, muy feliz, pero también te va a dar la estabilidad económica. Va a haber un golpe, un giro en la suerte económica para ti, Capricornio. La siguiente carta nos habla del 9 de oros. Nos habla de prosperidad, nos habla de nuevos inicios en el trabajo. O más que no, el trabajo es como un pequeño negocio que te van a presentar y sí que le vas a ver frutos. Es una cosa que se está haciendo hoy, hoy por hoy, en estos tiempos, está dando sus frutos. Es un tema de reciclaje o una empresa, algo así, que tienes que invertir un dinero con otro socio y yo creo que sí que os va a dar sus frutos. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho y hay que pregar mucho esa empresa también. La carta del 3 de copas nos habla de salir, de disfrutar, de pasarlo bien, de encontrarse con amigos también, amigas y así olvidar un poco el 8 de copas. El 8 de copas es el cañero, como digo yo, el que siempre está ahí rum rum con la cabecita mirando para atrás y que no deja de superar esa ruptura o no deja de superar ese... Incluso puede ser ese duelo también, ¿vale? O sea, es una sensación de pérdida. El 8 de copas nos habla de pérdida, nos habla de que, bueno, que aunque tú te has esforzado o ya no has sido tú, simplemente han sido las circunstancias, sigues echando de menos a esa persona en todos los aspectos, ¿vale? Puede ser de duelo, porque puede ser un familiar o puede ser incluso una pareja, ¿vale? Que todavía no te has desvinculado de esta persona. Nos habla el as de copas, nos habla de sentimientos muy fuertes, de cosas que, bueno, que solo con esta persona tú vivías y sabías y te habías abierto a esta persona y esta persona como que se ha ido de tu lado y no los comprendes todavía, no lo entiendes en qué. Incluso te estás preguntando, con la carta del 8 de copas, te estás preguntando en qué has fallado tú también. Y eso te reconcome también. Bien, la carta del 2 de oros, con la carta de la muerte, nos habla de crisis financieras, nos habla de que no estás pasando alguno de vosotros alguna época buena de dinero, pero va a haber un cambio. Eso es lo bueno, ¿vale? Eso es lo bueno. Lo bueno es la carta de la muerte, porque te está hablando de transformación y de cambios, y el cambio es para bueno. El cambio, aunque tú no lo veas hoy en día, lo verás, porque quizás a lo mejor esa crisis financiera también ha venido porque a lo mejor has estado trabajando un tiempo, luego te has ido, en fin, quizás a lo mejor has ido dando saltos dentro de lo que cabe en la economía tuya, pero no ha llegado a lo que tú querías, también te digo, ¿no? Como se suele decir, ha habido más gastos que ingresos, entonces también la economía de tu casa la veo marcada por ti, ¿vale? Como el tema de ayudar, como el tema de, bueno... Entonces creo que ha sido un poco desbalance eso también. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué quieren decir más? La carta de la justicia, la carta de la justicia, la carta del 4 de espada, nos habla de que quizás a lo mejor vas a descansar por un tema de justicia que llevas mucho tiempo peleando, unos papeles, en fin, unos contratos, algo que tú estás defendiendo porque te has visto, pues eso, avasallado y has tenido que ir a la justicia. Creo que vas a descansar, vas a descansar esta energía cuando acabe, cuando acabe, puede ser un divorcio también, ¿vale? Porque cuando acabe, entonces empezarás a descansar, de momento es una energía que te pone con las espaldas las espaldas en alto, pero que sí, yo creo que va a haber una positividad y sea lo que sea, la resolución de esta justicia va a ser buena para ti porque tú vas a descansar, vas a desconectar, que ya es mucho, ¿vale? Porque los temas de abogacía y todo lo que son, pues, pleitos y cosas de estas estresan mucho el sistema nervioso del ser humano y esto pasa factura, también tengo que decirlo. La carta del 3 de bastos es una carta que nos habla de viajes, nos habla de salidas, nos habla de proyecciones e incluso a otro país, también nos habla de eso. Y la carta de la reina de bastos nos habla de trabajos y nos habla de viajes, nos habla de proyección de salir también fuera, pero también nos habla de decisiones, ¿vale? Aquí es como todo eso que te he dicho, más que alguien te llame para proponerte un trabajo y ese trabajo te convenga y te quedes en el sitio donde está, o sea, pasas a vivir a donde tú trabajas para que tú me entiendas. El rey de bastos, antes teníamos a la reina, ahora tenemos al rey, el rey nos dice exactamente más o menos igual, o sea, aquí hay un poco más de libertad, más independienta y aquí también, pero aquí serían como más caras, o sea, a lo mejor estás trabajando pero, ¿cómo te diría yo? Como que te cambian de puesto o de mando o de lo que sea para tener más cargas porque a lo mejor tu responsabilidad tiene que estar en otro sitio. También nos habla de trabajo tal cual, de llamada de trabajo, de oferta de trabajo, trabajo, o sea, todo lo que tenga que ser bastos es trabajo. Y el 9 de copa nos habla de estar en el momento en tu vida feliz, sin más, sin menos, con más o con menos, pero a tu modo de ver la vida y a tu modo de sentir. Quizás ahora mismo no estás en un momento de necesitar ninguna pareja para convivir o nada de eso, o sea, no... Y el 5 de copa son... Los 5 siempre son lamentaciones, son rupturas, son cosas que, bueno, que hacen pupa, Como digo yo, pero el 5 de copa se te está hablando de que, bueno, de que hay que tomar una decisión, sí, hay que alejarse de una persona, sí, ¿por qué? Porque te ha hecho daño, ¿por qué te ha hecho daño? Porque la has querido, porque cuando se quiere corres el riesgo de que te hagan daño, pero tú también puedes hacer daño, o sea, quiere decir que... Pero simplemente tienes que alejarte, ¿vale? Porque es una energía que aunque tú quieras mucho a esa persona, esta persona, por lo que sea, no está centrada en esta relación, en tu relación. Aquí no había una relación, aquí había una persona queriendo y otra mirando. En esta vida hay dos opciones, esta, la de querer o la de dejarse querer, y tú has tenido la opción de querer, y en este caso pues te han hecho daño a ti, pero estas son las dos opciones, también te digo. Vamos a ver otras cartitas más y ya vamos a pasar al tarot de las cartas gitanas, a ver qué quieren decir para ti. Amigo de Capricornio, mira, amigo de Capricornio, aquí estás, no gesteas tú el diablo, pero es tu carta, tu arquetipo en el tarot es el diablo, ¿vale? Tienes la energía del diablo y tienes también el dos de espadas. Bueno, aquí pueden hablar de engaño, ¿vale? De una situación bastante, como diría yo, pues es una situación que puede llevar al engaño, o sea, te pueden manipular de tal manera que te creas lo que te dicen o lo que hacen y puedes meterte en un embolado que luego te costaría mucho salir. Así que, tú si puedes evitarlo o ser un poco más prudente o un poco más desconfiado, aunque te digan lo que te digan, no te metas en cosas que no conoces, ¿vale? No te metas en cosas que no conoces. Esto sería el resultado de lo que nos quiere decir. No te metas en cosas que no conoces porque el diablo es tentador, ¿entiendes? Entonces, a lo primero puede ser que te salga bien, a la segunda también, pero al final te vas a ver con una dependencia a eso que eso te va a creer más problemas en la vida también. Estamos hablando del juego. Pero bueno, vamos a ver las cartitas de las gitanas que quieren decir para ti, amigo y amiga de Capricornio. Vamos a ver, corazón. Bueno, la primera carta nos habla del protagonista, o sea, tú, en este caso de la consultante o el consultante y nos viene un regalo, un regalo. Aquí el regalo no es muy grande pero es muy brillante. Quiero decir, esto puede ser incluso que alguien tenga una conversación contigo muy en serio de sus sentimientos que te vas a quedar pillado, pillado porque es una persona que no te lo imaginas pero tiene una conversación como que lleva tiempo amándote en silencio, queriéndote en silencio, deseándote en silencio y estas cosas y esto te va a pillar a ti con el pie cambiado, también te lo digo, no vas a saber dónde meterte la verdad. Pero bueno, la buena dama, esto es una persona mayor que tú tienes en tu lado de tu vida, ¿vale? Puede ser tu madre, tu abuela, tu tía la mayor, una señora bastante mayor pero una señora muy elegante y una señora que está puesta en el mundo de la finanza y en el mundo en todo, o sea, puedes hablar cualquier cosa con ella porque te puede dar un consejo y te puede dar un camino e incluso se enfada contigo si no la escuchas o no le haces caso. Puede ser tu madre también, ¿vale? Es una persona que ha bregado por decirlo así contigo toda la vida y te conoce muy bien e incluso haría cualquier cosa por ti. O sea, yo creo que puede ser tu madre, tu abuela, o sea, una mujer muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy para ti, ¿no? Muy de tu energía. Es una persona que te conoce pero también conoce el entorno y sabe hasta dónde puedes llegar y a dónde tú no has podido siempre ha estado esta mujer. Es una persona de compañía, es una persona de sentimientos puros y sinceros. Nos habla en la carta del noviazgo. Bueno, aquí puede ser que te acerques a alguien porque te da la sensación de que le gustas o que tú le gustas. Tenéis un feeling, ¿vale? No voy a decir que no os gustéis. Aquí en la carta se representa que sí, hay un gusto los dos, pero ni uno ni otro se da el paso. También hay que decirlo, ni uno ni otro en este caso a la hora de momento no da el paso. Estáis como con el filteo, con el juego. Os queréis mucho, os queréis mucho, o sea, pero de ahí no sale ninguna palabra más alta que otra, también hay que decirlo. Quizás es porque tú eres más cortado o más cortada, Capricornio, y la persona que tienes al lado pues puede ser una persona de cáncer que también puede ser cuando están en plan tímido y para mí no suelen abrirse mucho. Y eso puede ser también un problema, ahora no, pero más adelante sí, porque tú quieres estar Capricornio seguro de con quién te vas a enamorar y de con quién vas a estar. Y tú esos silencios no los llevas muy bien. Prefieres que cuando preguntes una cosa que te la contesten. Pero bueno, eso ya. Sería la energía de otro día porque eso es lo que me quieren decir las cartas para ti, Capricornio. Te mando un beso y gracias. Buenas noches.